Seis, seis minutos de la tarde en Venezuela. Una vez más, la Policía Nacional Bolivariana, lo decíamos al comienzo, bloqueó todos los accesos a la Avenida Libertador, punto de llegada de la marcha convocada por la oposición. Los ciudadanos manifestaron, de alguna manera, su indignación por el despliegue masivo de los cuerpos de seguridad en un país en el que a diario mueren personas a manos de la delincuencia sin que la policía intervenga. Daniela Zambrano, en Caracas. Tiene el reporte. Indignados, así manifestaron sentirse los ciudadanos ante el exagerado despliegue policial que superaba en creces la presencia de manifestantes en el oeste de Caracas. Yo vivo en Catia, yo vivo en la de Ciudadeta, tantos atratos, tantos malandos allá, allá, y de piernas las balas, ahí los agarraron, no jodas. Quienes pretendían salir del sector Los Cedros para llegar a la Avenida Libertador quedaron acorralados entre cuatro piquetes de la Policía Nacional Bolivariana que les impidió el paso. La vía solo era despejada para quienes se dirigían a la marcha oficialista, algo que caldeó aún más los ánimos. Con pitos, banderas y hasta cáserol en mano, los ciudadanos exigieron revocatorio. Consideran, es la única salida a la crisis que atraviesa el país. Cuéntenme por qué participa en esa presencia. Por el hambre, mía, hay hambre. Y queremos revocatorio. Ya Venezuela está obstinada de la inseguridad, de la falta de comida. Queremos que se vaya, queremos revocatorio ya. Mientras el presidente Margarita gasta 200 millones de dólares en una cumbre ficticia, 200 millones de dólares que en el hospital de niños se mueren los niños porque no hay comida. Cuestionaron además que el CNE haya suspendido sus actividades tras considerar una amenaza a las protestas convocadas por la oposición en todo el país. Viene miedo a la voluntad del pueblo. El pueblo se cansó, el pueblo quiere libertad, el pueblo quiere revocatorio. Hoy día, revolución, aseguran, es sinónimo de hambre y miseria. Este régimen que nos está llevando a la miseria, revolución es miseria y hambre. Tras negociar con los funcionarios pudieron llegar a la avenida Casanova, donde se unieron a quienes partieron desde el este de la capital. A la cabeza, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayú. Esta reunión de hoy, superando todos los obstáculos, todas las amenazas, los colectivos, el tapón de PDVSA, en fin, todo lo que sabemos que hace. No obstante, fíjate aquí la gente en la calle, manifestando, defendiendo su referéndum revocatorio. Mientras la oposición no pudo marchar por la avenida Libertador, el denominado Frente Motorizado en Defensa de la Revolución, encabezado por el diputado dirigente del PSUV Darío Vivas, circuló a lo largo y ancho de la vía sin restricciones. Sin dudarlo, la Policía Nacional Bolivariana les abrió el paso. En Caracas, Daniela Zambrano, para la tarde de NTN24. Parte de lo que hoy se vivió en Caracas, en la capital de Venezuela. Quiero saludar en esta parte del programa, en nuestros estudios en Miami, a Ibellice Pacheco, periodista, escritora, analista. Ibellice, gracias por acompañarnos. Buena tarde para ti. Una vez más, la oposición tomó las calles, hizo presencia, quizás no con la convocatoria que se hubiese esperado, pero una vez más estuvieron allí y una vez más el Consejo Nacional Electoral se sintió amenazado y decidió suspender actividades. Lo que extiende el plazo que tiene que dar para la recolección de ese 20% de firmas que los venezolanos están esperando. Bienvenida. Hola, Idaña. Creo que has dado con la clave en lo que es la síntesis de lo que ocurrió hoy. El CNE, que no es más que la representación del Poder Ejecutivo, porque aquí no hay separación de poderes, está demostrando una vez más que la disposición del gobierno va por la vía contraria de realizar el referéndum revocatorio este año. ¿Eso qué significa? Que aún con la presión de calle, o por lo menos con la que se ha realizado hasta el momento, el gobierno no se da por enterado y continúa con su negativa y con su irrespeto a la Constitución para no cumplir con la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Eso es muy grave. Creo que la oposición, en especial la mesa de la Unidad Democrática, tiene que redefinir una estrategia que ha de ser mucho más contundente y mucho más transparente. Porque hay algunos hechos que nos han generado preocupación y en otros casos sospechas, incluso hoy, sobre lo que es la política y la estrategia dentro de la mesa de la Unidad Democrática. Precisamente conversábamos en la primera parte del programa con Luis Florido y justo yo le refería a esto, le preguntaba si en el momento político que vive Venezuela lo que los venezolanos necesitan, ¿acaso no es transparencia ante toda decisión que tome la oposición? Es decir, ¿cómo convocar a los venezolanos en general si no se tiene claridad en el por qué o en el qué? Así es. Así es. Yo creo que el pueblo ha respondido. Lo que ocurrió el primero de septiembre dejó claro que el venezolano tiene la voluntad democrática y pacífica de protestar y que está dispuesto a arriesgarlo todo. Vimos gente que recorrió kilómetros a pie para poder llegar a Caracas. Eso es un compromiso para el liderazgo opositor que debe comportarse en coherencia y, como dices tú, con la transparencia necesaria como para que no exista ninguna duda que es consenso dentro de la MUT que se realiza el revocatorio en el 2016. Pero han surgido dudas y dudas que no han sido claramente explicadas. Yo entiendo que puede haber una especie de protocolo para lo que podría significar una negociación, que la agenda no puede contarse por completo, que en el diálogo hay algunas partes que hay que mantenerse en reserva, pero la disposición de dialogar tiene que ser claramente expresada al país, porque el país lo merece. ¿Qué es eso de estarse reuniendo a escondida o de un prediálogo que, gracias a la presión de los medios públicos, de las redes sociales, fue que se logró que los líderes de la oposición admitieran que se estaban reuniendo con el gobierno? Bueno, ¿por qué eso? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de la opacidad? Eso crea más ruido, eso genera desconfianza y, por lo tanto, para el momento una convocatoria de calle, pues es desestimulante. Evidentemente. Hoy, Ibé, dice, digamos que hay otras declaraciones que también han causado cierto ruido. Yo vi un comunicado de Luis Florido, que ya lo habíamos comentado en la primera parte del programa que pude conversar con él, y tiene que ver con las declaraciones de Timoteo Zambrano, que entiendo lleva a los asuntos internacionales de la mesa de la unidad. Y Timoteo Zambrano declara y señala que hay que hacerle un reclamo a Mercosur, porque Mercosur no entrega la presidencia protémporia a Venezuela, y además de eso le pone un plazo hasta el primero de diciembre para que cumpla con los preceptos democráticos o de democracia que hay en Mercosur. Y uno se pregunta, ¿pero cómo van a hacerle un reclamo si hemos visto una gira de representantes de distintos partidos pidiéndole a los cancilleres y a los representantes de los gobiernos, precisamente, que asuma una posición frontal en relación a Mercosur? ¿Por qué estas declaraciones de Timoteo Zambrano, que han hecho muchísimo ruido, se dice que se está discutiendo en la mesa de la unidad un comunicado para distanciarse de estas declaraciones? Sí, bueno, es muy triste porque uno termina desconfiando de cierto liderazgo, ¿no? Yo no creo que sea una actuación solitaria o aislada la de Timoteo Zambrano. Hemos visto suficientes señales de parte de Timoteo, que es el coordinador internacional de la mesa de la unidad democrática, no es cualquier persona, acercándose de manera muy específica a José Luis Rodríguez Zapatero, auspiciando permanentemente lo que él llama el diálogo, y minimizando lo que son posiciones de la mesa de la unidad democrática. Detrás de lo que es la parte oficial, usualmente encontramos voceros que decían que Timoteo actuaba de manera solitaria, pero también trascendía que Timoteo estaba gestionando de manera individual la libertad de ciertos presos políticos, y que independientemente de la realización del revocatorio en este año, pues si se lograba algunas decisiones favorables para la libertad de estos presos, pues se podría llegar a un acuerdo. En ese transitar se inició el llamado pre-diálogo. Todo esto con Timoteo declarando como un representante oficial de la mesa de la unidad democrática. Así que a esto que llega no es casual, ni es casual que lo haga el mismo día de una manifestación popular. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que eso son cosas que desalientan a la gente que va a la calle. Creo que eso es un elemento más que paraliza la esperanza, y que hace ver que muy posiblemente no se están haciendo bien las cosas desde el liderazgo opositor. Y eso es muy malo. Entiendo que la mesa de la unidad democrática en pocos momentos va a pronunciarse en apoyo a las gestiones de Mercosur, porque esa es la otra, ¿por qué están atacando a Mercosur y por qué además va a tratar de atacarse? Escríbanlo a Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Porque al gobierno le duele, porque los desnuda con todas las violaciones de los derechos humanos y con el irrespeto a la constitución al no realizar el referéndum revocatorio este año. Ellos saben que esos son puntos vulnerables que hay que atacar, y lo están atacando a través de Timoteo Zambrano, que es parte de la mesa de la unidad democrática. Que lo ataque el gobierno. Eso tiene que quedar desvelado y tiene que haber una posición muy firme de la oposición de la MUT, no solo en apoyo a Mercosur, sino también en dejar fuera del juego o fuera de la representación a Timoteo Zambrano. Pero es que, a ver, que lo ataque, que se ataque a Mercosur o se ataque a Almagro desde el gobierno es algo absolutamente entendible. Pero que se ataque a Mercosur o que se vaya a atacar a Luis Almagro, que ha pedido la Carta Democrática para Venezuela desde la propia oposición, es algo que es inmanejable, inentendible. Quiero hacer un alto aquí, y vellice, porque quiero que saludemos a Alfredo Coronil Harman, abogado, politólogo, exdiplomático que nos acompaña, precisamente desde Brasil. Justo nos enteramos que estaba allá y quise hacer un contacto con él, porque aparte de agradecerle que se encuentre con nosotros, quería saber qué repercusión tuvieron las declaraciones de Timoteo Zambrano en Brasil. Es decir, cómo se toman en Brasil que desde la propia oposición se critique ahora la oposición de Mercosur. Alfredo, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Toco muchísimo. Es que estoy muy sorprendido por la un tanto alterada intervención del politólogo Timoteo Zambrano, quien ocupara por un tiempo la Secretaría Internacional de Acción Democrática y la Secretaría General del Partido, y que tiene alguna experiencia, alguna experiencia, en los lobbies del Internacional Socialista. Jamás ha desempeñado una función diplomática, jamás ha dado una clase de derecho internacional, no es abogado, y entonces es curioso que un documento que no obliga a nadie más allá de su firmante, y perdónenme, pero los firmantes no los puedo ignorar. Bueno, estas 20 firmas cuentan, entre otras, las del constitucionalista González Valenzuela, el del presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Leandro Tenedo Díaz, la mía, la de Alfredo Bale Reina, la de Alan Bruber Carías, le digo a los que no son venezolanos, Alan Bruber Carías es posiblemente el más respetado constitucionalista de Venezuela, es una figura internacional reconocida en todas partes del mundo, está Beatriz de Majo, internacionalista brillante, gran conocedora de la política colombiana, por cierto, está la doctora Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, está Cecilia Sosa Gómez, magistrada expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, está Diego Barria Salicetti, embajador y expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está Enrique Aristigueta Gramco, miembro de la Junta Patriótica, que colaboró en la caída de Marco Pérez Jiménez, el penúltimo dictador militar de Venezuela, está el doctor Fernando Gervasi, ex embajador en Brasil, y ex vice ministro de Relaciones Interiores, Alfredo, etc. Alfredo, ¿de qué firmas estamos hablando? Ah. ¿De qué firmas estamos hablando? Son las firmas que avalan el documento, está, perdón, está José Rodríguez Iturbe, nada menos, expresidente de la Cámara de Diputados y abogado brillantísimo, está Rafael Arrieta, está María Teresa Romero, etc. Estos caballeros, damas y caballeros, firmaron un documento dirigido a los países miembros de UNASUR, pidiendo que se aplicara el protocolo de Ushuaia, y el tratado de asunción, y razonando cada punto de ello. Para cualquier persona medianamente informada, cosa que evidentemente el señor Zambrano no está, de quiénes son las autoridades jurídicas y diplomáticas en Venezuela, compartir ese panel de firmas bastaría. Ahora, evidentemente este caballero un poco acelerado, salió a agredir violentamente, no sé si el doctor Rodríguez Zapatero, quien siendo presidente del Consejo, presidente del Reino de España, se negó sistemáticamente a recibir a la oposición democrática venezolana, la única reunión que tuvo siendo presidente del gobierno español, fue porque yo personalmente, como secretario internacional de Acción Democrática, presioné al Partido Socialista Obrero Español, y Felipe González le dijo que no reunirse con la oposición democrática era una traición al PSOE. Por eso se reunió entre dos actos en la Irlanda Gallega. Bueno, si estamos en manos de esta clase de gente, yo sinceramente, y esta es la opinión de Alfredo Coronel y la Armandena además, considero que estamos en manos no idóneas para contribuir y colaborar a una salida pacífica en Venezuela. Pues, es lo menos que puedo decir, perdona mi daño si fui más violento de mi estilo habitual. No, no, Alfredo, lo que quiero, te pido, por favor, ¿cuál es la reacción en Brasil, además por lo que ha ocurrido? Es decir, hemos estado presionando a estos países, amigos, para que asuman una posición frente a Venezuela. ¿Cuál es la reacción de hoy, después de leer esto? La reacción es solidaria, amistosa y favorable a los mejores intereses de la democracia, es decir, a la aplicación del protocolo de Ushuaia en toda su extensión. Un país que no cumple los requisitos para ser miembro, muy mal puede cumplir los requisitos para ser presidente. Evidentemente, evidentemente que es así, y eso era lo que queríamos, por eso quería hacer este contacto contigo, porque quería saber exactamente qué había pasado allá. Alfredo, te agradezco mucho estos minutos con nosotros. Perdón, Idaña, que quisiera añadir algo muy breve. ¿Cómo no? Dígame. Aparte de eso, nos hemos preocupado con particular énfasis en la situación humana y material de la migración venezolana en Brasil, que es lamentable, es deplorable, es muy triste, y se ha logrado un gran apoyo, y estamos trabajando en ese sentido. Así que si eso es lo que preocupa al señor Zambrano, puede estar tranquilo. Muchas gracias, Idaña, por su llamada. No, gracias a ti, Alfredo, por estar con nosotros. Alfredo Coronil Harman estaba en Brasil. Bueno, este punto, Ibellis, era importante, porque Timoteo Zambrano aduce que le preocupa que por la posición de Mercosur, estos países puedan complicar la vida de los venezolanos que están huyendo de la crisis, cosa que además me parece que no tiene sentido, porque todos saben exactamente por la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Sí, no es creíble ese argumento, no es sólido y no es real. Amén de que es injusto. Injusto con la lucha de los venezolanos, y es una trampa para todo lo que significa la defensa de la ley. Timoteo Zambrano, por eso yo insisto, que tengo dudas o sospechas de que no está actuando solo, y ojalá fuese una actuación infeliz individual. Pero como suele ser el juego de la política, y como ya él antes, recientemente, incluso si revisamos lo que ocurrió esta semana, Ernesto Villega, uno de los jefes del PCV, había anunciado que era clave el pronunciamiento sobre lo que iba a hacerse ante Mercosur. Y hoy, cuando Timoteo Zambrano aparece con esta crítica, Ernesto Villega inmediato retuiteó y dijo, bueno, fíjate tú en cuánto coincidimos sectores que podríamos estar en aceras distintas, palabras más, palabras menos. No, y Dania, no veo nada como casual, y no lo veo como una acción individual, y creo que todo venezolano debe exigir que claramente la mesa de la Unidad Democrática, y yo creo que va a ser así, fije posición contundente frente a esto. Porque no puede ser, como tú dices, que unos países, y en el caso de Mercosur, pero puede ocurrir con otros organismos internacionales, han fijado una posición tan sólida y legal sobre el camino contrario al respeto y al Estado de Derecho que lleva la dictadura de Nicolás Maduro, y entonces viene a salir uno de los representantes de la mesa de la Unidad Democrática a decir todo lo contrario. Eso parece parte de un plan. Tengo que pensarlo. Bueno, habrá que esperar, y vellice los próximos días. Bueno, primero hay que esperar los próximos minutos o las próximas horas para ver cuál va a ser la posición de la mesa de la unidad en relación a este pronunciamiento que ha creado confusión en relación a lo que es el objetivo por lo menos de la mesa de la unidad. Sí, yo creo que no solo van a pronunciarse a favor de Mercosur, sino creo que también van a fijar posición frente a Timoteo Zambrano y su representación como coordinador internacional de la mesa. Y vellice Pacheco, periodista, escritora venezolana, analista. Gracias por acompañarnos desde nuestros estudios en Miami. Buena tarde para ti. Gracias a ti.